Hay una promesa en específico, que yo quiero dársela a todo el que esté escuchando, porque últimamente se nota mucho en los periódicos el tema de que la ansiedad y el trastorno del sueño está atacando mucho a las personas. Sí, tengo cinco días que no duermo. Y él no se na de noche también. Viene puya, viene puya. Claro que eso se debe por la situación actual que nosotros vivimos y todo. El hambre que se está pasando últimamente. Y todas las situaciones. Ahora, la Biblia dice en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Y por qué yo estoy tan gorda entonces? El Señor. Sigo sin entender la profecía. No es profecía. Él dijo, echad vuestra ansiedad y yo estoy gorda de la ansiedad que me da del hambre. Es una promesa. Yo estoy gorda porque me como una paga en ganada de arroz. Dios tiene una promesa de cuidado a cada uno de nosotros cuando nos refugiamos en él. El Salmo 55, 22 dice, echa tus cargas sobre el Señor y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O sea, hay ahí una promesa que tú tienes que mantenerte en ella, confiando. Oye, aunque el barco se esté derrumbando, las olas den fuerte. Confía en eso. Que el Señor le da aliento a tu alma. El problema no se ve enseguida porque el problema tenemos todo lo que estamos aquí. Pero cuando tú te afianzas en el Señor y pones tu confianza en él, yo te aseguro que la carga mental que tú tienes deja de sentir tanto el peso. Y esperas, como dice David, pacientemente hasta que el Señor termine con tu confianza.